Temas, por supuesto, el día de hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. La Organización Nacional de las Naciones Unidas conmemora cada 5 de junio desde el año 1974 el Día Mundial del Medio Ambiente. Y es que es tan importante, hoy más que nunca, es tan importante entender, comprender la importancia y el efecto que tiene el cuidado de nuestro entorno, del medio ambiente, en nuestra vida. Porque dependemos básicamente de eso. Todo, nada en la vida, nada en este planeta tendría sustento, tendría posibilidad, tendría simiente si no fuera por el equilibrio en el que el medio ambiente permite que todo suceda. O sea, finalmente es el aire que respiramos, el agua que tomamos, todas las condiciones para que se puedan producir los alimentos, etc. Bueno, entonces, hoy este día sirve justamente para revisar, para analizar, para comentar nuevamente el impacto que tiene y la afectación que tiene la actividad humana en el medio ambiente. Por eso decía, hoy más que nunca, después de este confinamiento mundial que comienza ya a tomar de nuevo actividad, hemos tenido las pruebas del propio planeta, del efecto que tiene la reducción de la actividad humana, de la huella humana en el medio ambiente, la recuperación que esto tiene. Ha habido cosas, noticias maravillosas. Y bueno, esta es la parte de la reflexión que hoy queda. Ahora estamos, por otro lado, pues viendo los efectos del cambio climático. Se nos acaba de anunciar hace cosa de 20 días que este año tendríamos una época de tormentas, ciclones y huracanes probablemente de las más intensas de los últimos 40 años. Hoy acabamos justamente iniciando el programa de repasar cómo están las cosas en el sureste de México y lo que viene. Esto apenas va comenzando. Bueno, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en seguimiento a la información, nos han hecho llegar una carta titulada Un llamado urgente. Está dirigido al presidente de la República y a la opinión pública. Es un documento largo, son cuatro páginas. No podemos leer todo el documento, por supuesto. Pero está firmado por ex... Algunos son ambientalistas, otros son exfuncionarios de instancias ambientales. Está firmado por Antonio Azuela, Francisco Barnés, José Ignacio Campillo, Julia Carabias, Alberto Cárdenas, José Cibrián, Javier de la Masa Elvira, Alejandro Maso, Juan Rafael Elvira, Ernesto Enkerlin, Adrián Fernández, Luis Fuello, entre otros. José Luis Luege, Santiago Oñate, entre otros. Quienes han enviado una carta, le han enviado esta carta, este documento muy extenso al presidente Andrés Manuel López Obrador. La carta que está ya publicada en el portal, lo pueden ustedes consultar ahí completamente la carta, quien tenga interés, pero básicamente es un reclamo directo al presidente Andrés Manuel López Obrador por las decisiones, dicen quienes redactaron este documento, que se han tomado en el gobierno de la Cuarta Transformación en materia de política ambiental en el país. A través de este extenso comunicado titulado Un llamado urgente, se señala que ven con dolor y preocupación el desmantelamiento de las instituciones encargadas de velar por la conservación del medio ambiente. Dice en un párrafo esta carta, Con el debido respeto a su investidura, queremos reclamarle y conminarle, señor presidente, para dejar de minar y desdibujar a las instituciones ambientales de México y suspender decisiones contrarias al marco legal que nos rige en materia ambiental y a nuestras obligaciones y compromisos internacionales. En otra parte del comunicado, destaca el reclamo por la estrategia de producción de gasolina en México con petróleo pesado en las refinerías de Pemex y en la que se construye en Dos Bocas, Tabasco, así como la quema de combustóleo en termoeléctricas de la Comisión Federal que provocaría daños directos a la salud pública en la calidad de vida y a final de cuentas en el bienestar de muchos millones de mexicanos. Básicamente, hay muchos más temas, pero estos son los grandes temas de reclamo que le hacen hoy en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Este grupo que se identifica, que hace una carta, que hace un reclamo, que hace un llamado, un exhorto, firma la carta y se la envían el día de hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador.